Luego de concluir las campañas electorales en todo el país, el Instituto Nacional Electoral se declaró listo para recibir los votos de las y los mexicanos en la jornada electoral del próximo 1 de julio. Al inaugurar el taller para medios de comunicación, el consejero Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, señaló en su participación que las casillas estarán cubiertas por funcionarios al 100% y serán abiertas en su totalidad las más de 156,897 mesas de votación en todo el país. Al referirse a la sustracción de paquetes electorales, manifestó que son cinco casos en el ámbito federal y 16 en el local, todos ellos aislados. En dichos casos, agregó, el INE repondrá la documentación electoral con remanentes de papel seguridad que estaban en poder de talleres gráficos. Subrayó que la entrega de los paquetes electorales, que hasta el momento es del 70%, avanza satisfactoriamente ya que todos los capacitadores asistentes electorales están en ruta de entrega. Al respecto, el director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Roberto Cardiel, puntualizó que hasta el día de ayer habían asistido a simulacros de elecciones más de 720.000 personas. Además, enfatizó que 1.356 personas con alguna discapacidad participarán como funcionarias y funcionarios de casilla en todo el país, quienes fueron sometidas a un protocolo que implicó apoyarles con todos los elementos necesarios y suficientes para la realización de su labor. Notimex.